Para esto convendría más gomas o más tensión de goma. Más tensión que se consigue con menos recorrido de gomas o gomas más cortas o con más cantidad de gomas. Pero bueno, puedes jugar un poquillo con ello. Y recuerda que también tenemos con este tipo de armas este juego también, fíjate. Puedo hacer flexiones con una sola mano. Ya me veo yo las 10 partidas.